Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos a este especial de ¿Qué ha pasado? Y hoy estamos, nada más y nada menos que, en la casa de René Higuita. Un aplauso a los que estamos acá para René Higuita, por favor. Yo quiero empezar esta conversación y este programa con una pregunta nueva para René Higuita, me disculparán. La primera pregunta es para Chicho. Chicho, ¿qué se siente estar en la casa de tu ídolo? Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar, pues, he intentado entrevistar a René Higuita mucho tiempo, una me dio susto, en otra tenía que ir, y es primera vez que lo entrevisto, y no, estoy temblando un poco. René, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y es un honor conocer a René Higuita. Un ícono que, así como Chicho le ha dicho tantas cosas, ¿Qué ha sido lo más especial que le ha dicho un seguidor, un seguidor suyo? Ven, me tatuó a René, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por estar acá, en mi casa, por tomarse en la molestia, y yo feliz, la misma felicidad que tiene Chicho, pues, la siento de estar en mi casa, y de que en el solar de mi casa, este, prácticamente, mi empleo, la sede de Nacional, y también, igual, yo me emociono mucho, y yo no sé si será, ese amor, será como el volver a encontrarme con esa familia, que siempre, pues, ha estado ahí, y, bueno, hay muchas cosas hermosas que me pasan a mí a diario, en la vida, todas esas manifestaciones de cariño, que al hijo lo han colocado René, por, precisamente, por mi persona, en la calle, el agradecimiento por lo que uno ha hecho por la institución, y ahora, como que, regresar, o sea, es recibir ese amor pulpo, ese amor, como incondicional de todos, es que, anteriormente, cuando uno está en la competencia, ese saludito, ese amor, va como, bueno, pero hay que ganar, hoy es ese amor puro, ese amor que quedó de lo que se hizo, entonces, para mí es una gran satisfacción, y, y es un gran orgullo ver todas esas manifestaciones de amor, de cariño, y, 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 y lo más, y lo más bonito es ver, como, esa mirada de mis nietos, y de mis hijos, como, con, con ese orgullo, entonces, eso no tiene, eso no tiene precio. Y para nosotros es irreal estar acá. Claro, completamente, pero, por Dios, si es, si es verdad. René, encontraste gente en Nacional, en las oficinas, gente en el club, que trabajó con vos en tus otras épocas en el club. De pronto, en las oficinas, pocos, pero encontré, en el camerino encontré varios, el quien, el del Tinto. Uy, el quien, el Tinto, el quien famoso. Sí, 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 sí. Deja pasado hasta un medio estadio. Dos, tres, que siempre han estado ahí en el camerino, no sé por cuánto tiempo, por 30 años, más o menos. Bueno, encuentra uno los del sur. Claro. Los del sur, yo creo que no estaban en ese momento, pero estaban sus padres en otras tribunas y después ahora. Pero todos ellos guardan ese cariño y ese recuerdo por los padres, ¿sí? Y aún los padres. Entonces, yo creo que lo que se hizo en Nacional en esa copa y desde que empezamos y después representando a Colombia con la selección, parte del Atlético Nacional, y le fueron metiendo jugadores para representar a Colombia. Entonces, todo eso ha ido creciendo y estar aquí para seguir precisamente hacer crecer esta institución tan grande, tan bonita, en la cual lleva uno en el corazón. Pues yo estoy emocionado. Sí, también nosotros estamos emocionados. No, lo vamos a dejar de decir en toda esta conversación. Indiscutiblemente estamos conversando con un ícono del fútbol. A los que sepan de fútbol o no, es un ícono. Es un ícono de nuestra tierra, de nuestro país. Nosotros vamos a ir a una nota en la cual preguntan precisamente eso. ¿Cuál es el ícono paisa por excelencia? Para usted, ¿cuál es, René? El ícono paisa. Personaje paisa por excelencia. Pero es que aquí hay muchos personajes. Hay muchos personajes. Pero esa lista es la lista, René y Guida. Yo creo que sí me van a tener que meter. Vamos a ver la nota, señoras y señores. Y ya regresamos con este especial de ¿Qué ha pasado con René y Guida? ¿Cuál es tu personaje paisa por excelencia? Maluma. ¿Por qué te gusta Maluma? Porque me parece que canta bien, se le entiende la letra. Y es un papacito además. Eso es lo más importante. Mucho. Porque, pues sí, me gustan mucho las canciones de él. Juanes. Fernando Botero, que es el fuerte de aquí. Laura. Este, ¿cómo es que llama? Chucho. ¿Cómo es? Suso, Suso. Ah, Suso, Suso. ¿Por qué le gusta Suso? Porque es muy cómico y hace reír mucho la gente. Tiene su programa propio. Antioqueño. Montecristo. ¿Por qué? Porque es una insignia de la ciudad. De hecho, tenemos la estatua en el pueblito país. Cosiaca. ¿Por qué te gusta Cosiaca? Por mentiroso. O sea que eres mentiroso. No, no, no. Pero, pues, es chistoso, cómico y todos decimos mentiras. Mentiras piadosas, hay veces hay que decirlas. Continuamos, señoras y señores, en este especial de ¿Qué ha pasado? Estamos con René Higuita, una persona que a través de su talento nos llenó de emoción, nos hizo llorar a muchísimos en diferentes momentos clave del deporte y del fútbol de nuestro país. Hablemos un poco de eso, René. Hablemos de esos compañeros de equipo. Por ejemplo, compañero con el cual usted tenía mucha química, que con solo mirarse ya se entendían en la cancha. Bueno, con los defensas de esa época, empezando por Andrés, que en paz descanse, Alesis, y todo era una comunicación desde atrás. Yo le comunicaba el de adelante, el de adelante y al de más adelante, el de adelante para allá y de allá para atrás también. Entonces, claro, prácticamente cuando salía por un costado, pues ya sabían que yo me iba como por el otro, cuando el partido estaba como muy apretadito, entonces como que miraban hacia atrás. ¿Y nunca te dijeron? No, 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 nosotros vamos. Empezando. No, no, empezando fue, claro, mientras la íbamos agarrando, porque es que los espacios que recorría el defensa, eran muy amplios, en cambio, como yo estaba atrás, estaba ahí cerquita, entonces cuando volteaba se encontraban, y muchas veces, claro, mandaban un balón dividido y por ahí nos chocábamos o por ahí el balón terminaba en gol y me decían, bueno, pero ¿por qué saliste si yo venía? Y listo, pero yo seguía, o sea, era una cosa que a mí me salía de, o sea, no logro entender, pero no podía, o sea, yo no me sentía bien. Yo allá no me sentía bien y si yo no salía yo no me sentía bien y eso ya después se fue, después de que nos fuimos ya conociendo, ya eso era un relojito. No, claro, con la cabeza, con el pecho, de espaldas, ibas a hacer un balón dividido a todos. De chalacas, de media vuelta, salía pues a tocar, a dominar pues el balón, por el lado, bueno, prácticamente un estilo el cual lo copia y ahora muy de moda el profesor Lillo y yéndonos atrás, él iba a Valladolid a ver los trabajos de Pacho. A ver cómo era que hacían el líbero. O sea, miraba y veía que se podía tener el balón, se podía tener mano a mano y siempre debería de sobrar un hombro, o sea, para tener esa posesión. Nosotros teníamos un juego de un 4-4-2 o de un 4-2-2-2. Ah, no, él llegó y empezó y eso fue un rombo. Y él empezó y como que conversó y después lo agarró Guardiola, pero ya lo puso en contexto. Desde esa época que nosotros, de esa época acá, yo creo que todavía no falta y no lo hemos puesto al contexto. A lo que trabaja el Barcelona, por decir algo. Y que se ve rápido además. Y se ve rápido. Mucho más rápido. ¿Cuál es el consejo número uno que le das a tus alumnos, a tus pupilos? Bueno, lo primero es de que yo no vengo a cambiar absolutamente nada. Esto ya está inventado. Esto ya está, sí. De que vamos a trabajar en base a lo que está mostrando el equipo. Entonces, casi que el arquero tiene que agarrar a uno o dos toques. Entonces, es un trabajo que se les va haciendo. El trabajo normal del arquero, que no tiene misterio, abajo, al medio, contra el piso y arriba. Listo. Y de ahí ya se empieza a desarrollar lo que es la potencia, lo que es la velocidad, después lo que es como los reflejos, las técnicas con trabajitos. Una de las mayores tranquilidades que me ha dado muy buenos resultados con los muchachos es, o sea, no les dé pena mandar el balón a la tribuna. Cuando tengan la posibilidad de tocar bien y cuando no, mándenla a la tribuna. Y hay una jugada muy sencilla que vienen a apretar en el juego que de pronto, gracias a Dios, me he encontrado también, que es que encuentran al arquero para jugar y en las devoluciones y de pronto dicen, no, de pronto él no sabe con el balón. Entonces, vamos a apretarlo, ¿sí? Cuando van a apretar y sale una jugada limpia del arco, termina en gol. Es una jugada a favor. Ahora, que están muy encima y normalmente uno se ve como, ¿qué hago? Y muchas veces por decir, ¿qué hago? ¿Sí? Finalmente no hace nada, se la entregan de pronto por ahí al rival o, o sí, o es peligro. Entonces, uno normalmente de esa jugada le dice, va muy sencillito, haga un taquito y la tira al... Al correr. Claro, y correr es mejor. Claro. Miren, no sabe. Tírela y ahí corre. Pero prográmese. Ese correr, en vez de ser peligro, no, usted me agarra y que sea peligro en un contragolpe. Con eso, ellos lo van a decir, claro, muy bien, uno dice, y sí, porque muchas veces le devuelven y no saben qué hacer con el balón. No, tírenlo atrasito. Y ya. Eso fue de lindo el jugo. Ya, sí, eso sí, muy sencillo. Entonces, ellos se liberan. René. Claro, pues que con tal de mantener el cero. Si este muchacho llega y le dice, René, yo quiero ser arquero, ¿cuál sería ese consejo que le haría usted a Chicho? Y usted empieza a mirarlo así. Chicho, primero hay que rebajar. Ese sería el primer consejo. Ah, bueno, porque precisamente aquí tenemos a Chicho, pues llevando a cabo esa rutina para volverse fit. Lo haré. Muy bien, señoras y señores. Especial de qué ha pasado con René y Guita. Ya regresamos. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayuné avenita primero, dos huevitos, pan integral, o gallito con otro huevito, porque mi mamá me consiente mucho, arepita con quesito, cuajada no, sino quesito y chocolatico. ¿Cómo así? Yo desayuno lo mismo hace 10 años y véame, y dame, ¿qué haces vos? No, eso y ya, y ejercicio. Y tenemos unas foticos. ¿Ah, sí? Entonces, sí, y yo te ayudé, pues, para que... ¿Y cómo vendiste eso? ¿Cómo le mostraste el modelo? Bueno, vamos. Sí. Vamos. Listo de una. Una foticos, no de ropa interior. Hola, Santi. ¿Qué más fue? Mira el reto que te traje hoy. Hey, Chicho, ¿cómo vamos, mijo? ¿Qué le pasó? ¿Tiene susto? ¿Qué hermano? Está asustado. Sí, tenemos unas foticos y lo voy a poner, pero en marcha. Te dejo. Vamos a empezar, hermano. Esto es de menos a más. Este man se llama Santiago Arias, es entrenador personal, no es cualquier persona, es educador físico de la San Buenaventura. Ya alguna vez entrené con él, es una osadía venir otra vez porque he llorado al lado de este señor, pero es muy efectivo, entonces voy a volver a entrenar con él, a ver si algún día me tomo las fotos con Luisa. Cinco. Dos. Hola. Vamos. Uno. Ahora vamos a hacer un circuito, es la parte central de nuestro trabajo. ¿Cuántas son? Dos de nuevo. Luisa se está riendo de mí y está comiendo, Brauli. Listo, el segundo ejercicio. Seis. Vamos arriba, amor. Hace el ejercicio. Otras, baja, sube, abre. Va, 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 va. ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, ya lo mataron y lo sigo! ¡Grabó, grabó! Bien. Seguro. No me muero hoy. Es lo más importante. Cuarto ejercicio. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¿Ves? Ocho. Última. Uno. Dele, pues. Ocho. Bien, Mauro. Hola. Hola. ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Bien, me da un pastel de pollo con gaseos en alba. ¿Qué? ¿Cómo nos vamos a pedir un pastel de pollo acá? Señoras y señores, nosotros vamos a un corte y ya regresamos, pero antes, por favor, y así solo seamos seis personas las que estamos acá. Un aplauso nuevamente a René Gui. Bienvenidos. ¡Bravo! Especial de qué ha pasado, señoras y señores. Estamos por la tarde en alguna parte de Antioquia con René Higuita, José René Higuita. Aquí estamos en su casa y alrededor de toda figura se empiezan a tejer mitos. Entonces yo voy con el primer mito a ver si es real, si es falso o si el mismo René no tiene ni idea. En África hay una calle con su nombre, con su apellido, René. ¿Eso es cierto? No, sé que hay una calle que se llama Higuita. Sé que hay una unidad deportiva René Higuita. Ah, no, es así. Sí, pero calle ni en Medellín, no. Y debería. A ver, yo siendo alcalde, vote por mí o no vote por mí. La avenida Oriental sería la avenida José René Higuita. De una vez les digo. Pero eso no es tan fácil, eso es difícil. De verdad que es un orgullo. O sea, primero que en el barrio la unidad lleve mi nombre porque es que normalmente los homenajes y todas esas placas deportivas y lo que tenga que ver como con algo, sí, con algo que es del pueblo, que merece el pueblo, pero que no lo puede casi que representar un ser que está vivo. Vivo, sí. Son muertos. Y te voy a decir una cosa. No creo que haya debate. Si le vamos a poner a esa cancha ahí, René Higuita. Todo el mundo. Así, claro, vamos. Hay otro sitio en el barrio, René, un poco más arriba, la estatua de Higuita. No me contaron, soy testigo. Esa sí, es realidad. Hay una estatua de Higuita que tiene muchos años. Se han venido barrancos por esa estatua, se venían barrancos y no le pasaba nada a la estatua. Hay historias con la estatua. Hace poquito hablé con el señor que la construyó, vive como por acá en Río Negro. Sí. Sí, tan bello, con un amor, con un cariño. Yo, de hecho, tengo por ahí fotos y he montado fotos. La mantienen impecable. No, esa estatua ahí. No, 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 qué hermosura. La gente la pinta. En fin, o sea, la misma gente donde le pueden tirar piedra. No, y ahí está, pues, quietecita. Hombre, no, muchísimas gracias, de verdad. O sea, como que es algo como tan sagrado. Sí. Hay otro mito o realidad. Ronaldinho hizo un partido en el cual estaba Reniquita y dijo, ah, llegó mi ídolo, hermano. Eso es verdad, ¿cierto? Eso sí pasó tremendo. Y hace poquito tuvimos la oportunidad de compartir en Madrid. Y ya nos hemos encontrado varias veces. En otra oportunidad también estuvimos en Francia recibiendo el Golden Foot, cuando yo coloco la mano y el pie, ¿sí? Porque eran como que eran los dos pies y como yo era arquero y estaba recibiendo ese premio a la mejor jugada. Entonces creo que fue Guillermo Montoya, un periodista, que me dio también ese día. Y claro, cuando estudiaba ya lo hice y así quedé ya enmarcadita. Sí. Y inmortalizado. Enmarcadita, sí. Y después estuve ahí en Madrid y entonces estaba, pues, él ahí como conversando con un programa y nos pusimos, pues, y claro, y él decía, es que yo jugaba a ser higuita. Y cuando... Se los dije, se los dije. Entonces, claro, y de hecho, estando en el mismo partido, hay un penalti. Y yo, no, pues, ahí está Ronaldinho, pues, una cantidad de figuras. Y él está de capitán y como que mira por ahí, venga, ya bueno, yo voy. No, muy querido, muy bello. Creo que viene por estos días en agosto. René, ¿sabes algo de la vida de Jamie Redna? Bueno, Jamie fue de Castilla, ¿cierto o no? ¿O de cuál Jamie me hablas? Jamie es un personaje que una vez en un partido en Inglaterra chutó un balón. Y un señor, un tal higuita, hizo una jugada. ¡Qué pena! Y yo creo que es que todo me acuerdo es de la jugada de higuita y el pobre Jamie Redna. No, 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 de verdad que... Y ya varias veces me ha pasado y no, y no, no, no. Pues que no importa, pero está bien, pues, con todo el respeto que me he hecho. No, pero yo le haría un artículo. A mí me hicieron el escorpión. Yo le haría ese artículo. No, ahí hay varios personajes. El árbitro. El árbitro. El árbitro que estaba en línea, perdón, estaba con la bandera y cuando hago la jugada, el tipo la baja. Y entonces ahí sí ya me cogió como un sustito. Pero no, de todas maneras yo ya llevaba... También la otra historia es de que muchos piensan que es casualidad. Y no, 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 eso no fue casual. Nosotros empezamos con un refresco. A la gente le empezó a gustar. Higuita. Higuita. Se empezó a hacer... Antes de empezar los partidos me tiraban el balón y yo lo hacía. Y entonces yo ya la adapté hasta como un modo de entrenamiento. Me mandaban el balón, yo hacía el escorpión a un lado y al otro. O sea, ya... Pero lo fui, claro, y el balón acá y el balón acá. Y dos años después dije, la voy a hacer. No sé dónde. Vamos a ir. En Castilla, en Bogotá, en Manizales, en Armenia, no, no sé. Donde sea. Pero la voy a hacer. Sí, ya la tenía aquí una jugada de trabajo. Pasaron cinco años, o sea, fueron siete años... De entrenamiento. De entrenamiento. O sea, no fue nada casual. Y para salir así tan perfecta porque... Sí, y dicen que las obras de Dios son perfectas. Yo creo que esa fue una obra de Dios también. Sí, claro que sí. La foto del escorpión, las manos abiertas, el pecho adelante, el balón... El tacón salir fuera del área, que él haya agarrado un compañero nuestro, que haya servido para seguir jugando porque teníamos un equipo para jugar. El resultado, cero, cero. En fin, todo, todo, todo se dio en ese momento. Puedo haber pasado cualquier cosa, el balón se va para atrás y... No, no. Puedo haber pasado... No le das. Pero, pero, pero... Pero, mire que así es la vida de dos cositas. De esas, como de dos detallitas. Empieza uno como a analizar. Y ahí... Y se va de todo. Se va ahí de todo, sí. La vida, la muerte. Entonces, en fin, yo no sé cómo cosas tan hermosas, ¿no? De todos modos, un saludo a don Jamie Redknapp. Si uno está viendo VStreaming de la Medellín.tv, tenemos una teoría y es que cada vez que pasa el tiempo, los uniformes de los futbolistas son cada vez más ajustados. O sea, que en unos cinco años se van a tatuar los del uniforme. Y nosotros vamos a ver una nota llamada ¿Qué me pongo, Nea? sobre los leggings. Ya regresamos con el gran René Higuita. Basado en los mejores blogs de moda, esto es ¿Qué me pongo, Nea? No, no, no. Desde Singapur, el centro comercial. Listo, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Me dijeron que aquí podía conseguir bodys. Sí. ¿El bodys está in o está out? In. ¿Y qué es lo más incómodo de un bodys? De pronto pues la puesta, pero vale la pena pues. ¿Talla allí? No, a mí no me tallo. En ese momento ha gustado mucho así el militar, ha gustado mucho en este estilo, también gustan mucho las transparencias y los escotes. Que si hay una guerra, que uno esté sexy para la guerra. Sí. ¿Cuál es la técnica para ponerse un bodys? ¿La técnica para ponerse un bodys? Sí, ¿cómo se pone? ¿Quién me puede explicar, por favor? La parte de abajo. Ajá. Abrese el broche. Con delicadeza. ¿Y ahora? No, contrario. Por encima. Acá responden por él. Ah, ¿qué es esto? En un momento así como de intimidad, ¿cómo hace uno para quitarse el bodys rápido? ¿Cómo quitan el brasier? ¿Cómo? Y rápido. Eres muy hábil. Ah, sí, claro. Para todo. Peña, ¿usted cree que aquí a las cuatro ya se los puede hacer? Si me cierro, le truco a las tres y media. Lo estoy logrando. No, me veo una super bonita. No, me veo una super bonita. No, 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 no. Eso. Gracias. Rópez, que aplauso. Yo soy Diegui. Yo soy One Piece. Somos los Brotherly Style. ¿Para qué me pongonea? Me quedaron una cantidad de suajeras de boticanchas por la moda, vea. Y después, claro, y después regale eso, los hijos, regale eso. Ah, bueno, este es otro mito y continuemos con la conversación. La verdad, René, ¿usted tapó con guantes de primera comunión cuando niño? Sí. ¿Y esos guantes existen aún? ¿Eso sería una pieza invaluable? No, 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 no. Pero te tocó ponerte los de la primera comunión. Yo me ponía los de la primera comunión como padeles, como arquero, pero eso no agarraba nada, eso era muy liso, pero claro, yo era arquero. Se iba todo. Y yo era feliz y fuera de eso, claro, que loco. Y fuera de eso, claro, como que la presión, como que el nerviosismo y todo. Entonces, cuando le van a uno colocando como ese remoquete, ah, si pasa algo, pues al fin y al cabo yo soy loco. ¡Esto me salva! ¡Esto me salva! Y como que uno se libera de muchas tensiones, entonces... Yo recuerdo mucho que los partidos de fútbol, en especial de la selección, la gente se va mucho por la cábala, ¿no? Es que hoy juegan con tal camiseta y por eso no sé qué. ¿Tenías alguna cábala, René, con algún uniforme de arquero? Hombre, yo trataba de no. De no tener. De no tener cábalas. Hasta que alguna vez como que millonarios, difícil. Partiditos esos. Y entonces yo creo que fue Luis Carlos Perea y nos lleva donde una señora que era como de turbo y tenía como sus rezos, tenía como sus cosas. Y nos vamos para allá, alguno del equipo. El profe también, Maturana. Yo no sé si Pacho iría, pero si no le llamo la razón. Si no le llamo la razón. Y eso hizo un círculo y todo, y juego. Lo cierto es que al final, bueno, se le pagó, hicimos una recolecta pues los muchachos a la señora y la señora nos dijo, y íbamos a jugar con millonarios. Ya, ya era como eliminatorias para la copa. Y entonces era una correita delgadita y calzoncillos azules. Todos. Azules. Todos. Pues vea, hasta el sol de hoy. La correita si no. Pero hasta el sol de hoy, sí. Boxer azul. Yo no sé si era un bóxer. Pero calzoncillos azules y una correita. Así fuera sea el tal, pero azul. Azul. Ajá. Y nos fuimos derechito. Y hasta el sol de hoy que no me quito los calzoncillos azules. Pero no los mismos de esa vez. No, 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 no. Yo voy, yo voy. Yo compro cinco, compro diez, compro quince. Azules. Solo azules. Azules. Tremendo. Los mismos. Sí. Chicho, perdón, perdón. Antes, antes, como hincha, cábala, cuando salían estos guerreros a la cancha, una oración, veías el partido de rodillas, acostado. En los primeros partidos contra Millonarios, que eran los partidos muy sufridos, muy sufridos. Los veía en una habitación de televisión de mi casa, en el mismo televisor. Siempre. Tenía que ser en ese. Tenía que ser en ese. Alguna vez lo vi en otro, en otro televisor que teníamos encima de un escaparate. Y perdón. Y perdón. Y se cayó. Este ya sabe por su partido, Chicho. Sí. Se lo ve en ese televisor y con calzoncillos azules. Azules. Yo le quiero preguntar, René, por un señor. Por Anthony de Ávila. Ajá. Ese mami hizo llorar mucho. No. Pues que no hablamos de cosas buenas, hombre. Dejemos a Anthony. Ese mami hizo llorar mucho. Tan bello. No. La gente muy querida, la gente del fútbol. Y nos encontramos y como que fuéramos de siempre, con Pipa, con todos. ¿No te podía ver? ¿Usted vacunado? No. Sí me veía, pero me hacía gol. Ajá. Sí. 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 De hecho. Bueno. No. No. Fue el Willington que nos quitó aquí un campeonato. Pero Pipa siempre estaba ahí. Ahí. Y bien chiquito. Y nos ganaba. A los grandes. Y les adelantaba. Tenga. Ese cara de loco. Claro. Claro. Pero también hay que ver de... O sea, siempre me hacía goles, pero ¿cuántos sacaba también? Ah, sí. No, no, no. Tenía muy buen equipo y bueno, siempre estaba ahí. Había otro goleador que era Iván René, pero Iván yo creo que escasamente me haría un gol. Con el que pronto más... No solamente yo. Ah, no. Todos. Nacional en su época subió mucho con el Pipa. Muy bien. Nosotros, cuando empezamos a hacer la gestión para hacer este programa, pues teníamos mucha expectativa en que iba a decir Chicho. Y aquí está. Hola. 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 Te tenemos una noticia. Bueno. ¿Cómo sí? Pues es buena y para vos tan buena que te puede dar mucho susto. Mucho. Y siquiera estás sentado. Tengo que hacer una maleta con 10 millones de dólares y me tocan sí. No. No. Pero para vos es el equivalente. No. 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 Ya sé también quién eres. ¿Higuita? Sí. No, no, no. Yo no voy. No soy capaz. Bueno, entonces vamos a buscar un presentador. Vamos a buscar un presentador. A las 2 de la tarde. Vamos a buscar un presentador porque Chicho no va a ir. Listo. Yo nunca he entrevistado a Higuita. Esto se puede caer. Es decir, todos los astros saben por favor a un lado para que yo nunca entreviste a Higuita. Vivo. Vaya preparándose a Higuita. Estamos en la casa de René Higuita. Increíble. Y Chicho, ¿hasta el momento cómo vas? No, muy emocionado. Muy contento. Y ahora sé una cosa más de Higuita. ¿Cuál? Usa Boxer Azul. Usa Boxer Azul. Cada vez crea. Creo que eso seguirá pasando cabala mía también. René, ¿hay un método de intimidación como arquero? Al momento de estar en el arco, viene un delantero, ¿hay algún gesto o alguna postura que intimida a ese delantero? ¿O ahí no hay tiempo para pensar en nada, solo para reaccionar? Para reaccionar. O sea, esa intimidación es lo que llaman ya experiencia, es lo que llaman partidos, es lo que se llama ya cancha, porque el jugador no sabe con qué va a salir uno. Él está esperando una cosa que ha visto y resulta que hace otra y entonces cambia. Entonces ya después dice, yo no sé cómo enfrentar a ese arquero, o yo no sé cómo enfrentar a Higuita, o yo no sé, si es abajo, bueno. Si lo va a gambetear es muy rápido. Si va uno de pronto por el costado, achica muy bien. Entonces, sí, entonces, pues eso lo dan, son los partidos después que ya uno la va agarrando. Entonces, todas esas incógnitas juegan a favor de uno. Mientras que uno, cuando está empezando, entonces todo va brotando y ya se la voy a mandar a Higuita, y se la mandan. Pero ya cuando uno está ahí, si se la va a mandar arriba, se va por arriba. Que será un costado, va para allá, fuera del arco. Entonces, todo eso juega a favor ya de uno. ¿En un penal, René, hay que mirar a los ojos al delantero o al que va a cobrar? ¿O es mejor mirar el balón o qué? Hay muchas cositas, hay muchos detallitos. Muchos detallitos. Pregunto a alguien que tapó en una final de libertadores. Hay muchos detalles, hay muchos detalles. La manera que coloca el balón, cuando agarra para atrás, ¿sí? Cuando mira el arquero. Muchas veces empieza a mirar el árbitro, ¿sí? Y ahí decís, ese está asustado. Claro, entonces, no, muestra dónde va a ir el balón. ¡Ah! Sí, el mismo nerviosismo. ¿Pero está más asustado el cobrador que el arquero? Eso sí, tiene más ventaja. O sea, tiene más ventaja el arquero que el pateador. Entonces, por eso, el delantero va asustado y entonces, como va como un poquito nervioso, va mostrando prácticamente el lado. ¿A dónde va? Y él no se da cuenta. Y uno, como está tranquilo, ya uno lo maneja y ya muestra el lado. Entonces, uno trata de que, claro, de seguirle ese juego mental al pateador. Si me mostró un lado, me mostró el lado derecho. Entonces, uno como que, sí, tírelo al derecho. O sea... Y una Copa Libertadores ya... Es que eso iba a preguntar. Eh... Iguita tapaba, y tapaba, y tapaba. Fueron 327 tiros. La verdad, el momento de la confesión, ya en 2017, eso fue en el año 89. René, mientras que otros compañeros suyos se comían el gol, ¿usted lo madreaba? No. No. ¿En qué estaba pensando ahí? No, no, yo estaba muy... ¿O tranquilo? No, no, yo estaba muy concentrado como haciendo mi trabajo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero tranquilo? ¿O hay ahí una presión complicada? No, 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 no. Yo viví dos momentos muy buenos y dos momentos de Copa y dos momentos de reflexión. Y fueron las dos Copas, en las que estuve yo y en las que estuvo Armani. Desde la tribuna y también. Desde la tribuna. Sí, sí. Entonces, claro, uno desde la tribuna, si uno siente eso que siente en la tribuna, no se mueve, se queda estático. El miedo, el susto, las ansias, el deseo, o sea, no hace nada. Pero uno allá no puede jugar con eso, uno allá está como concentradito con lo que ha hecho como en todo un año que te has programado, yo quiero los sueños que has tenido de antes. Entonces, todo ahí se ve y todo eso le va dando esa confianza. Yo esto lo he soñado. O sea, vivís otra realidad, no vivís la realidad del mundo. Y siempre dices, esta no la ganamos. Sí, o sea, yo me veía en una final y me veía tapando penal y me veía como figura y a mí me tocó muy difícil. Y a veces me da berraquera y uno dice hasta putería cuando empiezan de pronto algunos hinchas como a menospreciar este título y a decir que esto lo compró X o Y persona. ¿Sí? Después de que hubo que jugar en otra ciudad. Y entonces, ¿qué? ¿Lo de uno qué? El esfuerzo que uno hizo, el tapar los pénales, el cobrar el quinto penalti que me tocó a mí. ¿Sí? ¿Esa decisión quién la tomó? Si yo hubiera sabido que eso lo hubieran comprado, como dicen. ¿Usted cree que yo? No, pues entonces que pateemos a tu mano. Sí. No, 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 no. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Pateas el quinto? ¿Quién la tomó? Bueno, pues Pacho y claro, y como yo era el que pateaba. Yo venía pateando los pénales y normalmente hasta el día de hoy, ¿quién es el quinto en el Real Madrid? Sí. Claro. Y antes de ir a la próxima nota, es una campaña de qué ha pasado. ¿Ese partido también con calzoncillo azul? Claro, es que ya de esa época, es que de esa época es que nosotros no ganábamos. Claro, y ya empezamos a ganar y ya Millonarios no nos ganaban. Y entonces, claro, pues la señora decía, es que no, es que de allá lo están trabajando. Y nosotros, bueno, eso no, pero ya, o sea, yo nunca he creído en brujas y en esas cosas. Ah, pero mis calzoncillos ya, yo no sé, me dieron en su momento ese resultado. Y fuera de eso también, que yo no sé, que de pronto, pues uno bien fedito y que lo enyervaban las mujeres, pues a mí que me enyervan, yo no sé, pero también y que tenía sus cosas, ¿no? Señoras y señores, especial de qué ha pasado, vamos a nuestra campaña y ya regresamos. La siguiente es una iniciativa de qué ha pasado. Hola, Manu. Hola. Bien. Bien. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Y sí pudiste enviar el correo con la solicitud de los refrigerios. Ajá. Ah, bueno. Gracias. Deténgase. El nuevo código de la decencia laboral decreta que, dos puntos, por cada manoseo innecesario, usted tendrá un descuento de 500 mil pesos en su salario. Hola, Manu. Bien. Bien. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Y sí pudiste enviar el correo con la solicitud de los refrigerios. Ajá. Gracias. No sea el pulpo laboral. 14 millones apenas. Ojalá llegue rápido la otra quincena porque así no vamos a poder. Deténgase. Respete. No se le vaya la mano. Este fue un mensaje de qué ha pasado en pro de la paz mundial. Gracias, reina. Ah, no. Pero estaba muy rápido, hombre. No, no, no. Qué felicidad. Qué entrevista tan feliz, hombre. Señoras y señores, esto es Qué ha pasado. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos con René Higuita. Recuerden participar a través del hashtag Qué ha pasado. Chicho, ¿alguna vez a través de Twitter le has escrito algo a René Higuita? Sí. ¿Qué? Casi siempre que lo amo. Casi siempre. Ya le puedes decir de frente. Te amo, René. Igualmente. El cariño es mutuo. Yo soy del barrio Florencia. Es cercano a Castilla, el barrio de Higuita, barrio donde estuvo su abuela. Íbamos a la casa de la abuela de René. Y René tenía como costumbre ir los diciembre, algunos diciembre a la escuela de policía Carlos Holguín a unas novenas que hacían para los niños. Y él siempre llegaba de sorpresa. Tremendo. Ya no era tan sorpresa. No sabíamos que iba a llegar Higuita. Pero ese recuerdo muy bonito. ¿Se acuerdan de algo de eso? Eran unas novenas de niños llenadas impresionantes en la escuela de policía Carlos Holguín y René llegaba con regalos o a veces llegaba simplemente y hacía una 31 y se iba, se reía. O sea, esos fueron unos momentos muy bonitos de mi vida. Y eso es lo que de pronto uno va aguardando, que esos momentos como que sigan en la memoria de la gente. Hace poco estaba yo acompañando a una amiga Liliana Rendón y uno de sus escoltas, un policía, me dice regáleme, cuando termine me regala un momentico, yo tengo que hablar con usted algo. Listo. Y sí, estábamos por ahí en una fiesta de cumpleaños y me voy yo a un lado y me dice, René, yo algún día le pedí un autógrafo a usted y usted no me lo dio. Uy, qué pena, mi René. Pero yo no me acuerdo porque si de algo me cuido yo es de eso. Y hasta el día de hoy yo me cuido mucho de eso y si yo a alguien por algo no le di como el autógrafo, no le di la foto. Bueno, ya era un afán, mucha gente y a veces uno como que, hombre, o un policía o un guardaespaldas o un amigo hagan de payaso que sea, que me saquen de ahí, que no sea yo el que diga no. Me tengo que ir, me tengo que ir, o sea, la gente no lo ve, pero no es como mala de uno, sino que a veces ya uno tiene finalmente que partir. Entonces, se cuida uno de eso y hablando de los regalos y más que los regalos, es que yo también fui niño y yo también vivo esas emociones aún. Y niño de barrio. Claro, y fuera de eso, como en más intensidad, donde, hombre, me tocó, sí, y donde estuve con gente muy buena, con compañeros muy buenos, a ver, ¿en qué contexto lo colocamos? Y de pronto, no que sea mal, bueno, o malos, pero, o sea, fueron por otro camino. Que se desviaron en el camino. Se desviaron en el camino porque, o sea, para mí todos son amigos y cada cual paga sus consecuencias y yo soy el amigo de todo. Y a mí me critican precisamente por eso. Pero, sí, o sea, así me críe. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos muchachos, entonces, cuando no llevan una tareita o algo, tenga, tenga. Y resulta que esos muchachitos van creciendo. Y cuando van creciendo, entonces ya no es acá, en La Palma, sino que ya él responde, tenga. Sí. Entonces, de ahí yo aprendí, sí, unos ingenieros, médicos, deportistas, de pronto alguno salió por ahí sicario, y yo, sí, ¿y qué pasa? Al que lo trató mal, este niño, va creciendo con eso. Entonces, ya el niño va creciendo cuando uno no le da una foto, entonces ya es esa frustración. Claro. Y cómo me siento yo cuando el policía viene y me dice, René, usted no me firmó un motógrafo. Duro, sí. O sea, sí, entonces yo me cuido de eso ya, hombre, sí, le pedí disculpas, sí, porque no es mi estilo, porque si algo he hecho yo, así como Pacho Cuida, esa gran presencia, esa gran imagen, y sin embargo le dan garrote y le duele a Pacho, sí, a mí me duele también el no poder, o sea, que alguien me diga, no, y de alguno va a decir, usted es un hijo de... No, es que si ahora ver a Higuita en la final de la Libertadores, Higuita en el estadio, porque ya la policía, no, 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 hay que dejarlo entrar, también se abrió, entonces Higuita entró por la zona mixta, pero era muy difícil que caminara. Ahora, en la época... No, y la salida. Claro, y en la salida era igual, entonces no es porque... Pero, vea, le voy a contar ahora que va, mire la otra parte, sí, entonces ya me voy yo tranquilito, claro, la emoción de la gente, no me podía quedar pues como ya con los muchachos en la celebración, no, o sea, yo me voy y celebro en mi casa con mi familia, además desde afuera, porque no pertenecía, pues, pero desde afuera siempre me he sentido que pertenezco a la institución, y salgo cinco minuticos antes, y la gente afuera. Yo creo que me dieron los calzoncillos, pero salí sin celular, sin plata, porque también aprovecharon el tumultimo, ahí la foto y René, y venga, y tal, viene desocupado. René, pero bueno, todo sea por cariño. Cuando supimos que íbamos a hacer este programa, pues obviamente estuvimos muy ansiosos y nerviosos, porque necesitábamos sacar un programa a la altura, y lo primero que pensamos es, ¿qué preguntas siempre le hacen a René y Guita para no hacérsela? ¿Cuál es esa pregunta que siempre le hacen René? La de la escorpión. ¿Cómo dice la escorpión? Pero el contexto es muy bueno. Ah, bueno, nos salvamos a ese. Porque, claro, porque... Por Jamie. Por Jamie. No, 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 porque deja una enseñanza y porque las cosas no son casuales, ¿sí? Las cosas se trabajan y los sueños se pueden hacer realidad, y cuando se hacen realidad, antes de eso es un loco, y el único que se cree esa locura es uno, hasta que se convierte en una realidad y dice, pues no es tan loco, ¿no? Hay una... ya nos está acabando el tiempo, ¿sí? Sí, señor. René, ahorita hablábamos, René tiene mascotas en la finca, variada mascota, que nos saludó. Hay una que se llama Pipa. Se habla ahí. De chiquita, sí. Pero me contaron una historia, René, y era que alguna vez René Guita tuvo un marranito discapacitado, que no podía mover las paticas de atrás, y que molestaste con él mucho tiempo, lo alimentabas. ¿Eso es cierto o falso? Dentro de todas las mascotas, sí, sí, sí. Aquí al frente sí teníamos una marranerita. Y sí, 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 sí. No, no, o sea, no recuerdo muy bien, pero yo creo que hasta la Luciana les encariñó mucho de ese marranito, pero después sí, se nos recuperó. ¿Sí? Sí, 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 sí. Le pusieron unos calzoncillos azules. No, oiga, no, no, pero qué pesa, le pasó a lo mismo de los demás. Chao en diciembre. Sí, pero nosotros no fuimos capaces. Ah, no, pues nada. Nosotros, no, 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 no. Ni una gallina, que nosotros levantemos aquí una gallina, no. Muy bien. No, no, no somos capaces de matarla, no. Chicho, podríamos decir que hoy sueño cumplido. Sueño absolutamente cumplido. René, muchas gracias. Un honor y un orgullo conocerlo y conocer su casa y su humildad es tremenda. No, por aquí a la orden. De verdad que no. Muchísimas gracias a ustedes que le informan y que informan y que le llevan a la gente este programa y que le dan a conocer un poco de la parte humana. Eso no tiene precio. Y no, gracias porque nos salimos un poco de ese contexto futbolístico. Nos adentramos y, bueno, y dialogamos y me sentí como en casa. Entonces, me lo les pague a ustedes. Señoras y señores, especial de qué ha pasado con el gran René Higuita. Gracias por vernos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, hermano. No, hombre, a ustedes muy amables. A ustedes, las gracias a ustedes, hombre, por tomarse la molestia de estar por estos lados. Vamos en dirección a la finca de el ícono, el líder, el lídero, el iconoclasta del fútbol colombiano y mundial. El único, el inconfundible, el irreemplazable, José René Higuita. Voy a entrevistar a Higuita. Esto puede salir mal en cualquier momento. Pueden llamarnos a cancelar. Esto es una cosa que ha tratado de pasar más. Puede que se le olvide. Puede que al cielo... ¡Ve, verdad! Que montemos todo porque vamos para su casa. Incluso puede que esté en otra ciudad en estos momentos, en otro país. Vamos a ver en qué termina todo esto. Contate que no se duerma el conductor, todo está bien. Estamos perdidos. No despertó tanta bulla y tanta vaina. Por una historia de chichi me hicieron dormir. Vamos a preguntar. ¿Qué decís? ¿Logramos entrevistar a Higuita hoy o no? No, yo digo que sí. ¿Sí? Sí, claro. Se nos respondió la esposa. ¿Te imaginas que salga alguien? Es un doble. El man que actuó como él. Y uno dudando. Pero que igual toque hacerle en la entrevista. Sí, sí. Vamos por unos orientos. No, sí lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. No vamos a decir dónde después porque vamos a arreglar la vida privada de Higuita. Vamos a llegar a la casa de Higuita. A la casa del más grande. Llegamos. Señoras y señores, llegamos a la casa de Higuita. O sea, sí hay programa. Hay programa. Llegamos. 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 No abre el avance. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Antes de conocer. Ahí está la esposa, doña Magnolia. Ya salió.